En el mes de agosto se presentó el acuerdo por lo superior 2034. Muchos he escrito a este acuerdo no tan acuerdo, pero ¿en qué estamos en desacuerdo? Para resolver estas dudas haremos algunas preguntas. ¿Qué entiende el acuerdo CESU por pertinencia regional? A la caracha, yo... Elementalmente la pertinencia regional tiene que ver con la necesidad de articular la política global de educación superior con los procesos de desarrollo locales. La formación, la investigación y la extensión de las IES regionales debe responder prioritariamente a las necesidades y visiones de futuro establecidas en los comités regionales de competitividad, en los cuales, obvio, tienen solo un asiento. También deben tener en cuenta los planes de desarrollo departamentales y los de los municipios donde tengan presencia las IES, así como los planes departamentales de ciencia, tecnología e innovación. ¿Y eso no termina sometiendo a las IES en sus fines misionales a los órganos de decisión política de carácter regional? Pues sí, pero se hará con corresponsabilidad local. ¿Cuando habla de corresponsabilidad local, a qué se refiere? La corresponsabilidad local se refiere a la necesidad de que los gobiernos regionales y locales participen directamente en la financiación de programas de educación superior pertinentes. Los rubros presupuestales de estas entidades deberían incorporar partidas para constituir y sostener fondos de financiación en convenio con el ICTEX. ¿Pero eso no profundizaría las diferencias regionales en la calidad de la educación de acuerdo al presupuesto de cada entidad territorial? ¿Qué ha hecho con la calidad? Responda. Hemos generado nuevos controles administrativos, académicos, regulamos lo investigativo y establecimos nuevos criterios. Yo no sé qué más quieren estos chinos. ¿Y los recursos? ¿Qué han hecho con los recursos? Financiaremos prioritariamente, a través de ICTEX, la formación en maestrías y doctorados, y crearemos bolsas concursables para financiar proyectos que apoyen los planes de desarrollo nacionales y departamentales. O sea que las pequeñas universidades competirán con las grandes por los mismos recursos, sin distinción entre públicos y privados. Pero más grave aún, no se contempla aumento en la base presupuestal para pregrados de la U pública. Eso explica por qué ven la autonomía universitaria como un reto para implantar su reforma. Pero, ¿y entonces? Eh, dirá usted, profesor, que me ha atrapado. Y sabe, los estudiantes y los profesores solo están en los órganos asesores. Sí, soy culpable de querer matar la autonomía. ¿Qué puede hacer usted, entonces? ¿Solo contra el gobierno nacional? ¿Yo solo? Nada. ¿Pero con ayuda de ustedes? Gracias por ver el video.